Música Que me hicieras gozar Por eso voy a llenar Quisiera dejar En la esencia De mi cantar Juego al pie De tu ventana Para evocarla Mañana sé que feliz Me sentía Cuando un cantor melodioso Y perro infiel Reposo de la mujer Que quería Hoy que rondo Por tus valles Quiero llenarme De amores Bajo el ramal De lencores Que me han hecho Deslumbrar Un volario Que nunca te pudo olvidar Aunque mi ausencia Su tiempo duró Padre un ritmo De mi alegría Vuelvo a buscar La gloria De mi pecado Música Quiero que sepas Que en tu vuelvo Vivir Llego de tus valles Cubiertas de sol Porque el dolor Que siempre Quiero llenarme Hacer revivir Mi amor Vuelvo al pie De tu ventana Para tu alma Mañana sé Que feliz Me sentía Cuando un cantor melodioso Y te envíe El reposo De la mujer Que quería Hoy que rondo Por tus valles Quiero llenarme De amores Bajo el ramal De lones Que te han hecho De tu venada Quiero que se los Se los vuelvo a vivir Leco en tu valle Cubiertas de sol Por mi desplendor Y siempre Decir Hacer revivir Mi amor ¡Bravo!